Hola amigos, bienvenidos y vamos a crear nuestro proyecto de SplashScreen. Vamos a iniciarlo. Aquí le voy a poner ejemplo, SplashScreen. Y le damos aquí, cambio con punto ejemplo, punto Splash.Screen. Ok, le damos Next. Seleccionamos el API 15. Me da igual. Bueno, no. Previous. Vamos a seleccionar el 14 para que funcione con mi emulador. Le damos Siguiente. Seleccionamos la Activity vacía y le damos Finalizar. Ok. Ahí está. Ya tenemos nuestro MainActivity, que es un proyecto normal. Y ya tenemos nuestro HolaMundo básico, por decir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, lo que tenemos que tener claro es que tenemos una Activity que se va a abrir aquí al principio. Pero nosotros queremos crear un, digamos, un archivo como tal o una Activity. O sea, digamos que tenemos la Activity normal y vamos a tener un SplashScreen. El SplashScreen no deja de ser una Activity cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí a el proyecto. Le damos clic derecho. Decimos que queremos crear una nueva Activity. Y seleccionamos una Empty Activity. Esta que está aquí como vacía. Le damos clic y le vamos a poner el nombre, perdón, de SplashActivity. Le vamos a dar clic en finalizar. Y ya tenemos la segunda Activity. Entonces, por ahora, ya tenemos definida la Activity principal, el MainActivity. Y tenemos un SplashActivity, que este va a ser el que aparece y desaparece. Por ahora ya vimos que es una Activity normal, la que estamos definiendo. Y más adelante vamos a ir haciendo los cambios que necesitamos. Por ahora, en este capítulo es todo. Recuerda que ya viste que un SplashActivity es un Activity común y corriente. En este caso, hoy en día, para definir un Activity común y corriente, utilizamos el AppCompatActivity. Entonces, creamos un SplashActivity, que solamente se llama Splash por el nombre. Pero estamos utilizando la misma clase, el AppCompatActivity, que es el MainActivity. O sea, que es una Activity por naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!